Que bebieres y comieres este pan Y bebieres esta copa a la muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Y la iglesia del Señor, el ministerio sanador, dice Ven Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá Gracias Dios te canta Oh, sana, gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá Y la nación te canta Oh, sana, gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Aleluya De gloria a Dios por la vida de Jesús De gloria a Dios porque por ese acto en la cruz Él prefirió morir por ti que vivir sin ti Lo que lo mantuvo pegado a una cruz no fueron unos clavos Que horadaron sus flexores reticulares Lo que lo mantuvo en la cruz pegado fue su amor por ti Gracias Dios Gracias hay que paga mi vida Sangre hay que quita mi maldad Fuerza hay que me guarde en santidad En ti Señor Jesús En ti Señor Jesús Que bueno que hoy comparten en la mesa con nosotros Brenda Líperes Ocasio Donde Donde